El Cantón Central de Cartago sigue dándole una lección a todos los demás municipios de nuestro país y es que el Centro Municipal de Educación para el Cuido Animal suma ya más de 611 perros rescatados de las calles en un año desde su creación. De estos cachorros, un total de 211 fueron efectivamente adoptados, mientras que 111 fueron recogidos por sus familiares luego de haberse extraviado. Dicho centro también ha capacitado a más de 1.058 personas sobre la importancia del cuidado de las mascotas, probando así prevenir conductas violentas hacia los animales y generando un espacio de concientización sobre los más pequeños de la casa. Se ha traído, se hace la rehabilitación del animal, la esterilización, que es nuestro objetivo principal, para que sacastrarlos, para que no se reproduzcan más, y se vacunan contra la rabia para proteger a la población humana en un eventual brote. De estos perros, aproximadamente el 50% han sido ubicados en un hogar, ya sea que sean adoptados o que fueran perros que se habían perdido y que los dueños vienen a reclamar. Adicionalmente, hay, bueno, se trabajan capacitaciones. Cartago ha hecho una diferenciación y han tomado el liderazgo en cuanto al tema de educación, tenencia y regulación de la población canina de su provincia. El señor Rolando Rodríguez, con este proyecto, ha generado un cambio a nivel de generación, impactando muy positivamente toda la comuna brumosa, haciendo esta propuesta para atraer a esos perros callejeros, generarles castración, generarles salud, y el pilar importante que nos encanta y apoyamos por medio de la federación, que es educar a la infancia en el respeto, en el bienestar y en las buenas prácticas de manejo de los perros. El aniversario se celebró en el marco del segundo encuentro regional para la prevención de la violencia, donde las autoridades brumosas reiteraron el compromiso a garantizar el bienestar de los animales.